Música Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Más TV en la calle, el programa que los compañeros decimos que es el más aventurero de la tele y yo nos quiero con Tana la aventura que es venirte a grabar un pasacalle de carnaval. Hoy vamos a vivir el Dejabugo. Quédense con nosotros y disfruten de este reportaje. Música Me encuentro aquí con Matías y Miguel Ángel, que ellos son miembros de la charanga cachonera. ¿Qué es un carnaval sin una charanga? No es nada, ¿no? ¿Qué vais a traer? ¿Qué vais a tocar? Pues un poquito de ritmo y compás aquí al carnaval de Dejabugo, que ya somos muy asiduos a venir aquí a dar... ¿Habéis venido ya otros años a tocar en este carnaval? Sí, sí, muchos años y nada, y también a las fiestas aquí del pueblo y ya nos tienen como aquí conocido como una eminencia, por así decirlo. Un emblema, un emblema. El fundador de Galaroza ni está, o sea, que la charanga se llama charanga cachonera, pero ya no queda ningún cachonero propiamente dicho. Lo que pasa es que, claro, que como nos conoce todo el mundo en la sierra y demás por este nombre, pues hemos estado por mantenerlo y seguir con este nombre siempre. ¿Y de dónde venís cada miembro? Uf, aquí un rebujo muy grande, bastante grande. Aquí hay gente de Jabugo, de Aracena, de Cama, Cantillana, Tocina, Los Rosales, Cantillana, yo mismo, en fin. Aquí nos hemos ido juntando, la música... La música es lo que une, ¿verdad? Y al final es el fin común. Sí, sí, yo llevo viniendo ya, tocando con la charanga cachonera, que son ocho o nueve años, o sea, que son bastantes años ya lo que llevo viniendo por aquí, por la tierra. Bueno, ¿nos hacéis una muestra de esa forma que vais a tener de amenizar todo este pasacalle? Estupendo, claro. Venga, adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, está a punto de empezar este pasacalle y me encontro aquí con una pandilla que está aquí un poquito rebujado, todos los disfraces. Sí, aquí estamos un poquito rebujaditos, pero bueno, lo importante es pasarlo bien, todos juntos y nada. ¿Vosotros sois de aquí? Sí, somos del pueblo, los dos, él y yo, somos del pueblo. Y os habéis llevado mucho tiempo preparando y pensando de que os ibais a vestir, regular, ¿no? Os veo este año un poquito currado. La verdad que hasta última hora, la verdad que ha sido hasta última hora, pero bueno, todo disfraz tiene su gracia, eso es así. Todo tiene su historia, ¿no? A ver, vamos haciendo una presentación de cuáles son los disfraces que traéis y que traen vuestros amigos. Sí, mira, pues aquí está un pollito que viene con él, aquí como vemos otro pollito, aquí un jugador lesionado. ¿Un jugador lesionado? Pero es real, estás lesionado y lo estás aprovechando para disfraz. Es verdad, es verdad. La verdad, ayer jugando al fútbol me lesioné y claro, pues ya lo vemos aprovechar disfraz, ¿no? Ya las vendas se aprovechan. Porque tú eres el que menos te lo ha currado desde luego. Sí, sí, la verdad. Vamos, ha sido hace cinco minutos y me he puesto las vendas. Estupendo, a ver, aquí traemos un doctor. Esto es el antídoto. El antídoto para el coronavirus. Yo creo que esto ya se va a patentar, lo voy a enviar a China y yo creo que aquí voy a sacar negocios. Esto debe ser, vamos, canelita en rama, lo mejor que se pueden encontrar por China. Yo creo que hoy vais a necesitar tu antídoto del coronavirus y la pastillita B12 para poder sobrevivir. La panita B12 yo la tengo por aquí, que yo creo que esté preparado. Aquí tengo una caricatura mía para mi negocio y yo creo que puede salir buena la noche. Todo aquí para disfrutar y, bueno, a que pase un buen rato, ¿no? Estupendo. Pues nada, vamos a seguir conociendo estos disfraces. A ver, aquí hay uno que además yo he intentado acercarme con disimulo, pero él ha venido muy decidido porque tiene ganas de contarnos de qué viene vestido. Yo te veo aquí, además, no sé si preguntarte si esto es para el botellón de hoy o forma parte de tu disfraz. O sea, explícame tu outfit. Esto va de botellón, hombre. Esto es... Voy disfrazado de pintor. Es un hombre que pinta las calles y a disfrutar. Y a disfrutar con el anís. Anís. Casi nada, ¿ves? Con los amigos. Con los amigos. ¿Y tú eres policía? Policía local, vamos. Y tú, ¿con qué actitud vienes hoy? ¿Con la de poner muchas murtas o la de guardar la seguridad del pasacalle, que todo vaya bien? Que vaya todo bien. Que vaya todo bien. Aquí murta ninguna, ¿eh? Que hoy estamos de fiesta. A ver, vosotras. ¿Este pelo es tuyo? Madre mía. María Dolores. María Dolores. ¿De qué vienes vestida? A ver. ¿De coneja? ¿De coneja? ¿De coneja negra? Sí. ¿Tú vas a dar mucho zarto por ahí hoy, bailando con las charangas? Sí. Te veo con mucha actitud. Te veo con mucha energía a ti para dar mucho zarto hoy. A ver, cuéntame, ¿tú de qué vienes? ¿Del bote de Colacao? Sí. Tú, como te pongas a dar zarto como esta, va a ser vaticado. ¿Qué quedan los veranos comprando las cajas grandes de Colacao? Sí. Esta otra que trae también mucha energía para el pasacalle. ¿Y tú de qué vienes vestida? De papi. ¿De qué? ¿De papi? Pues mira, ella es más original. Pues nada, que disfrutéis mucho del pasacalle. A ver si vais cogiendo un poquito de energía, ¿eh? Que os veo todavía a apagar. Es que aquí vigilamos todas las calles. Es que esta gente están trabajando hoy. Esta gente viene trabajando. Esta gente son la peña con más flow. Esta gente son las que van a traer el trap esta noche. ¡No os vayáis! ¡No os vayáis! ¿Por qué os vais? Un poquito de flow, ¿o este pasacalle? Yeah, 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 yeah. Estamos aquí... Venimos desde Puerto Rico. Para darle reggaetón y pum a la gente. Y tras a carnaval de abuco. Pero no os vayáis, venid para acá. A ver, ¿desde cuándo os habéis preparado esto? ¿Cómo se os ocurrió? Imagino que una noche en un polígono decidisteis que teníais que venir de trapero. Y entrar en el chino a comprarlo. El mismo día, solucionado. ¿En quién os habéis inspirado para vuestro disfraz? En Osuna. Osuna, Bobbunny, Anué, Daddy Yankee, todos los reggaetoneros. Los más grandes de la música, de los tiempos. La folclórica, la folclórica de ahora. El Bobbunny. Pues nada, vamos a darle un poquito de flow a este pasacalle. ¡Vámonos! En el cuento de caperucita, una no era suficiente, porque este cazador necesitaba tres. ¡No es caquéis, no es caquéis! A ver, contadme un poco. ¿De qué va el cuento? Uy, ¿de qué va el cuento? ¿De caperucita roja? Muy difícil, ¿eh? Pero no os la habéis repartido bien. Falta la abuela, falta el lobo. El lobo es que lo ha matado ya. Y la abuela se ha quedado en casa porque ya me quedamos mal. Esto ya es el final del cuento. El final del cuento. Ya es el final, ahora se ha disfrutado. Exacto. ¿Cómo se os ha ocurrido venir del cuento de caperucita? Pues porque nos gusta mucho el rojo. Y dijimos, pues así que lleve rojo y dijimos, de caperucita roja. Básicamente, ¿no hay mucha más complicación en eso? No, no hay complicación. Y a él, pues como no le gustaba mucho el rojo, pues dios. ¿Pues tú eres? De caperucita. De caperucita y nada en un momento. Estupendo, pues nada. Vamos a ver si vemos por ahí a la abuelita. A ver, por ahí tendrá que estar. Sí. Bueno. Bueno, nos hemos encontrado aquí con un pedazo de club de Vespa en Jabugo. A ver, a ver estas mujeres, echa ahí el freno, cuéntame. Siempre yo no. A ver, contarme. Contarme estas motos. Hablarme alguna y contarme. ¿Tú has diseñado los disfraces? Venera, sí. Yo de todos los años a mí me gustan estas cosas y mirad, no nos ha salido muy mal lejos. ¿Cómo la habéis hecho? ¿Y cómo se os ha ocurrido? Viendo por internet que hay de todo. ¿Sabes? Es que nos las íbamos a comprar y me costaba una pasta. Y las hemos hecho nosotros. Así, de claro. Hombre, además, más barata sale que los patinetes eléctricos y todo. Hombre, y lo bien que anda, chiquilla, con esta gasolina nueva que le hemos echado. Una cosa tremenda. Esto, que le habéis puesto aquí la luz y todo. Una linternita. Y esa bocina, ¿cómo suena la bocina? No nos falta un detalle. La matrícula, mira. Vuelva. A ver. ¿Os hacéis una rutita para que os veamos? No, vengan. Yo tengo una motocicleta que me sirve para correr. Yo no quiero bicicleta que hay que pedalea. La, 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 la especial. Bueno y seguimos conociendo un poquito estos disfraces que se pueden ver en el pasacalle de Jabugo, a ver vosotras, contarme. Pa' que íbamos de ratita, de mini mouse, de mini mouse. ¿Y cómo se os ha ocurrido? El disfraz hemos comprado unos tutus y le hemos pegado los lunares de ropa, no sabíamos de qué disfrazarnos y luego las diademas, pues hemos comprado las diademas y le hemos pegado el lacito y los guantes de los que teníamos por allí en casa. Pues vais muy bien. Sí, muchas gracias. ¿Y tú qué? Pues igual, imprevisto el disfraz. ¿Estáis para iros a Disneyland Paris allí a...? Pues mira, ¿por qué no? ¿Tú no pagas la entrada? Eso iba a decir, que podéis decirlo para el año que viene, que se haga un... Que se dé el premio al mejor disfraz. ¿Qué es verdad? A Disneyland Paris. Es que no lo den a nosotros, que somos originales. No, es que vais muy propias para ir para la carroza. Claro. Pasadlo muy bien. Muchas gracias. Hasta ahora. Adiós. Qué bien, cabrón. Y este que tenemos aquí, este duendecillo, islandés, ¿cómo te llama? Pa' bien. Ay, por favor, que te como. ¡Vienes muy guapo! Sí. ¡Guapo! Bueno, ¿vosotros de qué venís con tan poco? Nosotros de Canabal de Venecia La esencia pura de la historia del carnaval Venís muy elegante Claro, como hay que venir, ¿no? ¿Soy de aquí, de Jabugo? Yo sí, yo sí Yo no, de Italia ¿De Italia? ¿De Italia o de Venecia? ¿De dónde venís? De Italia, pero no de Venecia Pues nada, bienvenidos al carnaval de Jabugo y pasadlo muy bien Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos, vamos a acompañar a lo largo de todo este recorrido del pasacalle, de este carnaval de Jabugo. acompañarnos, vamos a ver cómo la gente se divierte, cómo bailan, cómo disfrutan de esta charanga y cómo llenan las calles de Jabugo de color y fantasía, como se dice en este carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!